Hola, buenos días y estamos con Jimmy Gómez. ¿Cómo estamos, Jimmy? Muy bien, bienvenido. Jimmy ya nos ha acompañado varias veces volando. Yo soy Alejandro Salazar, volando con la empresa Quindío Aventura. Cámaras. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Estamos listos, Jimmy? Listo. Vamos a visitarlo. Chao. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video